Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma, un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos calló tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te das alfonsina con tu soledad, te tomas nuevos, fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y lo está llenando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, no brise en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que al bolsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, y que me he ido. Te das alfonsina con tu soledad, de forma nuevo fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y lo está llenando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar.